¡Buenas! ¡Buenos días, clase! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Muy, muy bien. Vamos a cantar la canción alto. No hemos puesto la fecha. Vamos a poner la fecha. Hoy día es miércoles 10 de junio del 2020. Muy bien, Children's. Hoy día vamos a trabajar Object School, objetos escolares. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Qué serán los objetos escolares? Los objetos escolares son todo lo que nosotros necesitamos para poder trabajar. ¿Y qué necesitaremos? A ver. Regla. Muy bien. Colores. Muy bien. ¿Qué más? Lápiz. Cuaderno. ¿Cómo se llama con lo que borro? Borrador. Lo que necesito para sacarle punta. Tajador. Muy bien, Children's. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder trabajar. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ver. Pero nosotros sabemos cómo se dice en castellano. ¿Y cómo se dirá en inglés? Vamos a ver. ¡Ay, chicos! Pero nosotros todavía no hemos saludado, no hemos cantado nuestra canción. ¿Se acuerdan que dijimos que siempre íbamos a cantar? Y dice así. Good morning, dear teacher. Good morning, how are you? I'm very, very happy. I say hello to you. Turururu. Hello. Turururu. Hello. Turururu. 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 Hello. Good morning, dear teacher. Good morning, how are you? I'm very, very happy. I say hello to you. Turururu. Hello. Turururu. Hello. Turururu. 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 Muy bien, chicos. Very, very good. Turururu. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar. Pero primero vamos a nombrar. A ver, yo les voy a ir mostrando los objetos y ustedes van a ir repitiendo. Es glue. ¿Cómo se llama? Glue. Y lo vamos a ir poniendo acá arribita, lo vamos a ir pegando. A ver, repeat. Glue. Repeat. Glue. Excel. Vamos a ponerlo por acá. No, no nos va a dejar trabajar. Is. Book. Is. Book. Es un libro. Book. Repeat. Book. Muy bien. Excel. Children's. A ver. Cryo. Is. Cryo. Excel. Cryo. Scissor. 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 Excelent. Scissor. Pencil. Is. Pencil. 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 ¿Qué significa? Cartuchera. Pencil. 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 Ruler. Is. Ruler. Regla. Vamos a ponerlo por ahí. Ruler. Back. Backpack. Backpack. Repeat. Backpack. Mochila. Vamos a poner por acá la mochila. Y esto se llama boar. Is. Boar. Pizarra. Vamos ahora sí a recordar. Vamos a repetir lo que hemos trabajado. Boar. Is. Boar. Backpack. La mochila. Backpack. La mochila. Gru. Bu. Crayons. Scissor. Pencil. Pencil. Pencilcase. Ruler. Repeat. Ruler. Repeat. Ruler. Pencilcase. Pencilcase. Pencil. Pencil. Scissor. Scissor. Crayon. 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 Boog. Boog. Muy bien. Gloo. Gloo. Bapack. Y boa. Muy bien, chicos. A ver, en casa también ustedes van a ir practicando aquellos nombres de los útiles que hemos trabajado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que me indica? A ver, un segundito. Ya está. Dice ahí. ¿Qué es lo que me indica? Ay, que se pica algo. ¿Qué es lo que me indica? Nosotros tenemos que encontrar estos objetos. ¿Qué dice? Ruler. Eraser. Pencil. Y boo. Como ustedes ya saben cuál es cada uno, vamos a buscar. A ver, ¿is ruler? No. ¿Is backpack? No, ¿verdad? ¿Is... Is... Is esto... Ruler. ¿Is ruler? No. 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 Ruler. No. A ver, a ver. ¿Is ruler? No. Is crayon. Excelente. ¿Is ruler? No. Is... Sisor. A ver, a ver, a ver. Voy a ir aquí. ¿Is ruler? Yes. Si es ruler, lo vamos a poner. Pero, chicos, no hay ningún dibujo que sea eraser. ¿Y qué era eraser? Borrador. Entonces, lo voy a dibujar. Para no confundirnos, lo voy a dibujar. Ahí está. Is eraser. Is borrador. Ahora me dice pencil. ¿Is pencil? No. Vamos a poner por acá porque se cae. Is pencil? No. Tampoco. Uy, uy, uy. Is pencil? Yes. Pencil. ¿Qué más? El último. Me pide book. Is book? No, 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 no. Is book? Is book? No. Is backpack. Hmm. Is book? No. Is crayon. Book? Yes. Is book. A ver, vamos a repeat. Ruler. 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 Eraser. Pencil. Book. Glue. Pencil. Case. Scissor. Cryon. Y backpack. Excellent, children. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con la ayuda de mi mamá, mi mamá, papá o alguna persona o algún hermano mayor, me va a transcribir el nombre. Y yo voy a repasar con mi lápiz y voy a colorear las imágenes. Hemos trabajado Boo, Scissor, Blue, Charpander, Esentador, Eraser, Ruler y Pencil. Recuerden chicos que todavía no podemos salir, tenemos que quedarnos en casita, no agarrarnos la carita con la mano sucia, siempre hay que estar lavándonos la manito. Y como ya está siendo frío, tenemos que tomar agüita tibia y abrigarnos mucho. De acuerdo, les mando muchos besos y abrazos. Goodbye.